Continuamos aquí del Estadio Metropolitano de Barranquilla con Max Deportes acompañando a la Selección Colombia siguen llegando hinchas a pesar de faltar todavía tres horas para el comienzo de partido y aquí me encuentro de dónde vienen nosotros venimos de San Gil de Santander y venimos simplemente apoyar la selección venimos viajando desde anoche son 12 horas casi de viaje pero aquí estamos con toda la energía posible y eso es lo que provoca la selección 12 horas de viaje para venir a acompañar al equipo pero bueno aquí están cuéntame un resultado para hoy que esperan 2-0 ganando Colombia 2-0 ganando Colombia 3-1 3-1 y gol de vaca lo importante es que ganemos y como ven Ecuador fuerte fuerte son los líderes 13 puntos nos llevan 6 puntos pero Colombia tiene con que más en casa bueno entonces a ganar seguimos aquí del Estadio Metropolitano de Barranquilla con Max Deportes